En Estudios, Televidentes, Diable como habla, Televisión Digital, estamos ya al cierre de este importante evento que se ha desarrollado, que se está desarrollando, pero que está llegando a la parte final, ya la clausura de este campeonato de fútbol centroamericano internacional, de fútbol de playa, así es, ¿verdad? Honduras Beach Soccer Amateur, ¿verdad? Fabio, ¿ha sido todo un éxito futbolísticamente este evento? Sí, la verdad que estamos muy contentos de tantos trabajos que hicimos para desarrollarlo, pero al final todo salió bien, ahora solo tenemos que esperar los resultados de la final y estamos con la idea ya de empezar a trabajar por el próximo año. Hacer algo mucho mejor, ¿verdad? Sí, 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 con mi socio, con mi esposa, con Oscar, el arquitecto Oscar Hernández, estamos ya platicando para empezar a trabajar y con la intención de poder traer eventualmente equipo europeo. Oscar Hernández, ¿es importante este tipo de evento, este deporte, levantarlo aquí en Honduras? Sí, porque realmente Honduras, a pesar de tener mil kilómetros casi de playa, era inaudito que a nivel centroamericano no contáramos con una liga, aunque sea Mateo, de fútbol rápido, y el señor Fabio Feliciani, pues él vino con todo el corazón y creyó en Honduras, le apostó a Honduras, y hoy por hoy estamos aquí disfrutando de este hermoso torneo futbolístico. Es una motivación para los jóvenes también, como usted lo dice, don Oscar, teniendo playa nosotros acá, las mejores playas de Centroamérica, no tener este tipo de evento, este deporte que te ha creado mucho auge internacionalmente. Sí, y ellos vinieron para quedarse, pues, o sea, la idea de ellos siempre ha sido crear la Liga Mateo, para hacer crecer una disciplina deportiva que prácticamente en Honduras está descuidado porque ni siquiera existía. Tanto así que él organizó, convocó a la selección hondureña que está estrenándose aquí, y mire hoy por hoy como qué buen papel hizo con equipos ya canchados y con experiencia. En este momento, Fabio, está jugando México-Belice, entiendo, después viene otro partido, después viene la final. Sí, después estará el tercer, cuarto lugar, que sería El Salvador de Honduras, y después la final, Guatemala-Costa Rica, y después vamos a hacer la premiación. Bueno, éxito. Gracias, gracias. Bueno, eso es parte, compañeros, televidentes, Diable como habla, televisión digital, de este importante evento que se está realizando aquí, y que está llegando a la parte final aquí en el puerto de Tela, en las bellas playas de Tela, pues, este campeonato centroamericano internacional de fútbol de playa, que es organizado por Honduras Big Soccer Amateur, que deben de tener mucho auge acá en nuestro país. Desde aquí, desde Tela, le hemos dado cobertura total, presencia informativa y deportiva en los estudios a esta hora. Bien, Ernesto, gracias.